hola y bienvenidos una vez más a vamos a jugar mario y luigi superstar saga en el episodio pasado la princesa peach llegó al reino bim bim y nos encargaron que la escoltar amos a little fungi town después de pasar por tihi valley y en este episodio vamos a pues ir a tihi valley pero primero hay que hacer un pequeño desvío a esta caverna si voy a guardar el juego rápidamente porque ahora estamos a las afueras de bim bim en la caverna al este muy bien si tenemos que venir aquí a la de a huevo a la de a huevo ok y miren son los hermanos cabeza de martillo qué pedo cómo están wow me preguntaba quién era son los mario brothers o cómo han estado nos mudamos aquí recientemente este nuevo lugar es más grande y es más fácil que hagamos nuestro trabajo y eso es bueno y qué tal cómo van esos martillos que les hicimos bueno porque no los mejoramos que les parece es gratis aunque si es gratis me agrada la idea entonces a todo lo que es gratis es bueno muy bien se lo regresaremos en un segundo sí ahora con la magia de los hermanos cabeza de martillo tim 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 cambian de color nuestros martillos muy bien están listas y son más poderosos que nunca paul paul y así obtenemos los super martillos muy bien ahora podrán romper rocas que no podían romper antes muy bien prueben su fuerza prueben la fuerza de esos chicos malos regresen aquí después de un rato quien sabe probablemente podamos mejorar sus martillos todavía más muy bien les tomaré la palabra si ya podemos romper esas piedritas moradas azules o no sé qué pinche colores a vemos que hay aquí ella es un top yo soy un top y me gustan los juegos porque no pruebas tu suerte por doscientas monedas quieren intentarlo claro que sí sí ya que aparecen tres piedras detrás de alguna de ellas hay monedas me parece que cien o doscientas no estoy seguro detrás de alguna otra no hay nada y en la en la última hay este un scroll y nosotros queremos conseguir ese scroll o ese pergamino nada más que esto es por pura suerte y cuál será cuál será vamos por la de la derecha a ver ahí está a huevo y así conseguimos el scroll secreto número uno el pergamino secreto ok y ahora podemos utilizar un nuevo ataque de hermanos en batalla perfecto si mario aprende un nuevo plus attack podemos conseguir el de luigi pero más adelante porque necesitamos mejorar nuestros martillos ah perfecto ya que tenemos esta mejora podemos ir a chihi valley si a la de huevo necesita los super martillos ok entonces continuamos con nuestra épica travesía por el reino bim bim ay siento que se está yendo muy rápido este let's play eh aunque sé que todavía le falta el juego no creo que dure tanto como paper mario eh la neta no creo no tiene tantas cosas ocultas este juego énfasis en el tantas ok y así encontramos la entrada para chihi valley perfecto ah tun turunuz la música de este lugar está muy buena eh muy muy buena sí bienvenidos a chihi valley chicos maestro mario maestro luigi que pedo debe ser toadsworth oh como lo supe oh perdón por tenerlos esperando ah ahora maestro mario maestro luigi por favor cuiden mucho mucho a la princesa peach Claro, no hay pedo. Regresaré antes de que te des cuenta, Toadsworth. Bueno, Mario, Luigi, vamos a Little Fungitown. Ok. Así es. Y este lugar me recuerda mucho al desierto coloso del Ocarina of Time. Y también a... Este... A Gobby's Valley de Banjo-Kazooie. Oh, princesa, tenga cuidado. ¿Por qué tengo el presentimiento de que olvidé decirles algo vital? ¡Oh, es cierto! ¿Qué pedo? ¿Princesa? Maestro Mario, espere. ¡Oh, no! ¡Lo hice! ¡Ay! ¡Me secuestran, Mario, Luigi! Sí. La mejor habilidad de la princesa será secuestrada. Solo para eso sirve. Oh, maestro Mario, olvide decirle algo y mire lo que ha pasado. Si permite que la princesa se aleje mucho, será raptada instantáneamente. Por favor, rescatela. Y tenga cuidado de que no se le escape. Si la princesa se aleja demasiado, por favor, hable con ella. Le he pedido que regrese por el mismo camino que tocó si habla... ¿Qué tocó, güey? Que tomó si habla usted con ella. Oh, mucha suerte. Cuento con ustedes. Sí, ahora tenemos que ir a rescatar a la princesa, pero ¿qué creen? Aquí hay un pequeño Goomba con una espina en la cabeza. Ah, sí, aquí tenemos un nuevo enemigo. Y crean una tormenta de arena, no me pregunten cómo. Ah, controlan el clima. Son como Jesús. Sí, el timing para los Goombas es, dependiendo del hermano al que se acerquen más, es al que van a atacar. Simple y sencillo. Tatán. Ah, ¿no lo maté? ¿Qué mierda? Ok, Luigi necesita más poder de ataque. Van por Mario. Listo. Uh, una nuez. Perfecto. Ah, tú también morirás. Pequeño. Fuck. You. Damn you, Goomba. Damn you. ¿Van por Mario? Ajá, lo supe. ¿Y ahora también van por Mario? Sí, está muy fácil descubrir el timing para los Greedy Goombas. Sí, así se llaman. Ah, ¿pero por qué no quiere morir? No lo sé. Ta-ta-ta-ra-ta-ta-ta-ra. Los dos necesitan más poder de ataque. Creo que me falta hacer grinding, eh. Tiene un muy buen rato que no hago entrenamiento offscreen, pero un ratote. Eh, bueno, no importa. Vamos por la princesa. ¡Wow! Ajá, lo logré, eh. Sin perder monedas. Y así encontramos una pequeña caverna subterránea, donde los Goombas hacen un ritual satánico y quieren hacer una orgía con la princesa. Están preparando una orgy fiesta. Una orgy party. Y abrazo triple. ¡Uh, trío! Ok, ahora hay que ir cuidando a la princesa. Sí, esta parte del juego es bastante tediosa, porque tienes que andarla cuidando de los Goombas y de un chingo de enemigos. Y ve, se fue a dar toda la vuelta a la princesa. O sea, ¿qué pendeja eres? ¿Cómo te vas a dar toda la vuelta? Ah, bueno. Sí, hay que esperar a que llegue al final. Oh, ¿eso no estuvo tan mal? Bueno, continuemos. Sí, no estuvo tan mal, porque a ti solo te raptan. Ah, prefiero ir adelante de ella y andarla cuidando de los Goombas. Ay, cabrón. Ah, eso estuvo cerca. Ah, bueno, aquí tenemos a otro nuevo enemigo. Y me parece que son los únicos que aparecen en esta parte por ahora. Sí, aquí tenemos a los Spiky Sniffits. Y creo que nunca mostré la nueva técnica, ¿verdad? El Swing Brothers. Ahí está, mira, en cámara lenta. Dejas apretado A. Cuando Luigi está en posición. Ok, la cagué. Y yo tampoco quería atacar al Sniffit. Ah, eso fue bastante estúpido. Sí, como que no sé bien cómo explicar el Swing Brothers. A ver, van a lanzar un... Y bolita. Ouch. Eso me dolió. Cuando mueven el brazo es que van a lanzar una bolita con espinas. O tal vez no. Ahí me lanzaron un Mushroom. Ok. Entonces no recuerdo bien el timing para los Sniffits. Eh, bueno, da igual. A ver, Swing Brothers es nada más dejar apretado A. Mario va a estar dándole vueltas a Luigi. Y lo sueltan cuando esté del lado derecho. Entonces Luigi sale disparado. A ver si me logro explicar. Ahí está. Sí, es como complicado de explicar. De hecho, a mí me tomó bastante trabajo la primera vez que jugué este juego. El descubrir bien cómo hacer el Swing Brothers. Pero ya una vez que lo logras hacer... Fuck. Mataron a Mario. ¡Maldición! Sí, bueno, algún día tenían que ver cómo moría Mario, ¿verdad? Y este... Pues no es fácil explicarlo. Pero ya que lo haces una vez, el Swing Brothers... Ya como que lo entiendes al pedo, ¿no? Ya lo entiendes bien. Y creo que es al revés. Cuando no mueven su brazo es que van a atacar a Luigi. Cuando lo mueven es que van a atacar a Mario. Pero nunca sabes si van a lanzar una bolita con espinas o un Mushroom. A ver, ahí van por Mario... Por Luigi, perdón. Fuck. No debí brincar. Creo que nunca debes brincar. Simple. Nunca debes brincar. Aunque podría estar equivocado. La verdad no me acuerdo bien de esta parte del juego. No me acuerdo. Eh, bueno, vale pito. Ah, ya sí. Mario sube al nivel 19. Muy bien. Y le vamos a dar... HP. Sí, necesito HP. Ah, más 4. Muy bien, muy bien. Vamos mejorando con los bonus. Ay, Luigi también baila de felicidad. Porque subió de nivel. Y... Eh, más poder de ataque. Necesito que Luigi empiece a partir madres. A huevo. Más 4. Muy bien. Y a ver, princesita. ¿A dónde chingados vas? Ah, ¿saben qué? Aguántenme un segundo, porfa. Muy bien. Ya regresé. Ah, hay que continuar con esto de andar protegiendo a la princesa de los enemigos. Sí. Ahí viene el Spiky Goomba. Digo, el Greedy Goomba. Perdón. Me equivoqué con el nombre. Y... Ah, realmente esto es muy tedioso. Andar derrotando a los enemigos a la de a huevo. Estoy pensando en igual y hacer unos cortes en las peleas. Pero pues... Eh, no creo. Ya llevamos como 10 minutos del video. O... Bueno, no. Llevamos 9 minutos y medio aproximadamente. Entonces, pues... Eh... No creo andar haciendo cortes ahorita. Probablemente este video salga un poco más largo porque... Este... Fuck. ¿Cómo se llama? Eh... Todavía falta para lo de la princesa y no quiero quedarme a la mitad de esto. Quiero terminarlo ya de una vez. Ya. Entonces, pues... Igual este video sale un poquito más largo de lo de costumbre. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Depende de cómo vayan avanzando las cosas. Y realmente necesito recuperarme porque Luigi está... Jodido, jodido. A ver... Hammer. Y... ¡Pum! Adiós, Goomba. Ah, es muerto. Inserta una moneda. Ok. Ah... Mushrooms. Muy bien. Otro para Luigi. Ah... Syrups. Perfecto. Creo que voy a necesitar algunos Syrups más. Eh... Bueno, pronto encontraremos una tienda. No hay pedo. A ver, princesa. Adelante. Después de usted. Ajá. Te sigo de cerca. ¿Eso no estuvo tan mal? Sí, claro. Porque no tienes que andar protegiendo a nadie. Bitch. Sí, primero voy a destruir a todos los enemigos. Tengo que irme por ahí arriba. Pero primero voy a matar a todos los Goombas. Para que no me estén chingando. Y fuck, hay muchos enemigos aquí. ¿Por qué no puede ser nada más un Goomba? No. Tiene que estar el Goomba con los Sniffits y la chingada y el carajo y la puta madre. Ah, bueno. Es necesario matarlos. Ok. Debería utilizar un poco más el Swing Brothers. Necesito conseguir la avanzada. Aunque yo recuerdo que no la usaba, eh. Yo recuerdo que el Swing Brothers era como... Eh... Casi ni lo utilizaba. Pero bueno. Ah, verá. Veamos qué pasa. Veamos qué pasa. A ver. Ahora sí. Swing Brothers en velocidad normal contra el Spiky Sniffit. Y... ¡Pum! Ahí está. Justo en la cara. Oye, le hice buen daño, eh. Creo que menosprecié la técnica. La menosprecié. Ok. Perfecto. Y de hecho podría utilizar el Advance del Splash Brothers para hacer más daño. A ver. Ay, no. Golpé el botón. Gracias, Mario. Y ese barril lo necesitaremos después. A ver, princesita. Por favor. Muere, Goomba. Sí. Una vez que mate a todos los Goombas aquí ya... Puedo avanzar sin pedos en lo de la princesa. Fuck. Me adelanté. A ver, Goombita. Sí. Puedes controlar el clima. No me pregunten cómo. Y tengo que admitir que se ven muy chidos los Goombas con sus lentes oscuros acá. Como bien troopers, ¿no? Ok. Y van por Luigi. ¡Pum! Justo en la cara. Ok. Ya, ya. Estoy hasta la madre de hacer tanta pinche pelea ya. Al carajo. A ver, princesita. Ya estuvo. A ver, por favor. Regresa. Sí. Hay que esperar a que la vieja regrese. Y va tan rápido que esto va a tomar muy poco tiempo. Sí. Realmente le pusieron una velocidad decente a la princesa. Ahí no va como una hora, dos horas, tres horas. Nah. A ver, ahora sí. Por favor, ve hacia el otro lado. Sí. Tengo que tenerla cerca. No puedo perderla de vista porque si no la secuestran. Aunque no hay Goombas, la secuestran. A ver, vamos Luigi. El topo. Necesito el barril. Y sígueme, princesita. ¡Perfecto! Ah, sin equivocarme. Muy bien. Y listo. Después de usted, Mademoiselle. Ah, Mademoiselle Peach. Mademoiselle Peach, más bien. Eso no estuvo tan mal. Sí, no estuvo tan mal. Perra. Ok. ¿Por qué vas por ahí? No, no, no. No te adelantes, ¿no? Yo recuerdo que aquí había un Goomba. Ah, está aquí abajo. Ah. Fuck. Yo dije, no mames, la van a raptar, ¿no? Y más Spiky Sniffits. Podría ser un corte, pero... Ay, me da hueva la editada. La neta me da mucha hueva andar editando. Entonces... Eh... Tendrán que aguantarse y ver cómo mato a estos Sniffits. Otra vez. Sí, son cactus que lanzan bolitas con espinas. Y están vivos y tienen máscara. Y ese estuvo muy bueno, ¿eh? Muy buen combo. Y sin Combo Breaker. Ok. Y... ¡Pum! Justo en la cara. ¡Ay, a huevo! Ya. Por fin. Knockback Brothers avanzado. Ya era hora. Ahorita van a ver lo épica y lo buena que es esa técnica. Ahorita lo verán. Ah, más Mushrooms. Los necesito. Ok. Ven por mí, Goomba. ¡Pum! Ahora sí. A ver. Swing Brothers con este. Quiero conseguir la avanzada. Porque la neta, no me acuerdo cómo es la avanzada del Swing Brothers, ¿eh? No me acuerdo. Ahora sí. Knockback Brothers avanzada en velocidad normal. Ahí está. Y... ¡Pum! Y sí, podemos andar repitiendo esto mil veces. Como con el Chopper Brothers Advance. Ok. Red Peppers. Todavía no explico qué son los Red y los Green Peppers, cabrón. A ver si ahorita lo hago. Y... BP. Sí, BP. Más 5, más 5. Ah, fuck. Yo quería ese bonus de más 5. Y también Luigi sube al nivel 20. Muy bien. Como que Luigi está siendo más útil que Mario en esto, ¿eh? Mucho más útil. Y vamos a darle Starch. Sí. Luigi necesita más suerte. Ah, solo más dos. Qué mierda. Bueno. Ahora sí, princesa, no te alejes. Yo recuerdo que aquí había un Goomba. Y... Tal vez no. Ok. Ay, no, no, no. Pensé que le iban a secuestrarme adelante. Ok. Ah, bueno. Solo son dos Goombas. No hay pedo. Además, voy a mostrar de una vez lo que... Lo del... Lo de los Peppers. Y la técnica avanzada en velocidad normal. Ok. Los Peppers. Básicamente, aquí lo dice. Aumentan tu poder de ataque. Pero también aumentan tu peso. O sea que el brinco va a ser mucho más corto. O no tan alto. Y los Green Peppers aumentan tu defensa. Y puedes flotar un poco en el aire. De hecho... No, ahorita no lo podría mostrar. Porque no me defiendo con brinco. Bueno, ya expliqué qué hacen. Pero bueno, ya luego los mostraré ya en pelea. Como tal. Para que vean. Que son, pues, útiles. Sí lo son. Y ahí está. En velocidad normal. Fuck. Lo maté de un tiro. No pude hacer el combo. Eh, ni pedo. Y... ¡Pum! Ah, pero realmente. Ahorita viene una... O muy pronto viene una pelea con un jefe. Entonces ahí ya realmente mostraré. Lo buena que es esa técnica. Sí, princesa. Necesito que regreses. Por favor. Y yo creo que sí le voy a cortar aquí el video. Eh, nada más. Que pasemos a la siguiente área. Y sí, ya le corto. A ver, princesita. Apresúrate. Y ahí estás bien. O tal vez no. No, ¿sabes qué? Regrésate un poquito más. Por favor. Sí, presiento que te vas a adelantar. A ver. Ahora sí. Ahí estás perfecta, princesita. Perfecta. Justo en posición. Como me gusta. Y a ver, rápido, rápido. Spin Brothers. ¡Ah! Se está adelantando. Ven acá. Princesa. Princesa. Ven acá. Ahí está. Uf, lo logré. Ah, ah. Estaba preocupando. Ok. Sí, ¿saben qué, chicos? Yo creo que aquí le vamos a dejar al video. Sí, no quiero que quede tan largo. Sí, aquí le vamos a dejar. Ahí dice. Gracias, ya que sí llegamos a Little Fungie Town. Sí, bueno, entonces. En el próximo episodio de Vamos a Jugar Mario y Luigi Superstar Saga. Bueno, primero vamos a ver esta cutscene. Ah, Little Fungie Town. Hacia enfrente. La ciudad de inmigrantes del Reino de los Hongos. Bueno, la comunidad de inmigrantes, más bien. Little Fungie Town está aquí adelante, pero todavía no bajen la guardia. Muy bien, ¿de acuerdo, princesa? Sí, aquí le vamos a dejar al video. Sí, ya. Entonces, en el próximo episodio de Vamos a Jugar Mario y Luigi Superstar Saga, llegaremos a Little Fungie Town. Bueno, entonces ya saben, yo soy Patron L. Comenten, suscríbanse a mi canal, califiquen el video. Y yo los veré en la próxima. Entonces, ahí nos vemos. Se me cuidan. Adiós.